¿Estás arrancando con los bailes de la barra después de cuánto tiempo de impas? Un mes y algo. Un mes y algo. En la barra un mes y algo es como un año en otras actividades. Me están llamando, mis compañeros me están llamando. Apurate, loco. Fue como bien sabático. Sí, sí, ahora volvemos hablando de sabático, volvemos esta noche, ya arrancamos y bueno, con mucha suerte y de los que los barrabaleros nos están esperando, mucha suerte de tener unos seguidores de esa magnitud, que nos quieren mucho y bueno, nosotros vamos a arrancar, digamos, este año de nuevo, después de las vacaciones largas, con todas las pilas, bueno, necesarias para tener unos bailes lindos, ¿no? Bueno, estuvo en el Mundial el amigo. Un mes en Sudáfrica, un mes, un mes se quedó. Sí, alguna vez tuvieron tanto tiempo así. Y a mí creo que me confundieron por el color, porque lo mejor me han dejado allá, ¿viste? Pero no, nunca tuve, ni fuera del país por un mes, ni tampoco paré por un mes. No, pero ¿ausente la barra en Córdoba durante un mes? No, si lo máximo que tuvimos son 15 días, más no, más no. Y decime así, en una frase, marcame la experiencia que viviste, ahora que ya decantaron las ideas, que estás tranquilo, que ya estás pensando en volver a trabajar, tu experiencia en el Mundial de Sudáfrica con tu chico. Muy linda, sinceramente muy linda, los divertimos muchísimo, aparte encontramos un grupo de amigos allá de Córdoba, comíamos asado cada dos días, yo era el asador oficial que teníamos en el grupo. Y las caras no las compras. Estos a las que nos pasó, allá era una parrilla alta, así, ¿no es cierto? Y es como un tacho cortado, y abajo lleno de hueco. Y unos carbones redondos, negros, por supuesto carbones negros, pero acá los carbones no tienen forma acá. Pero este era redondo, parecía un medallón, así como una piedra negra. Y bueno, empezamos a prender fuego, el chico que sabe prender fuego, prendía fuego, y el carbón, decía, Chiroco, Petro, no se hace más, no se hace más, no se hace más, y nosotros esperábamos que se pusiera rojo, y no, y se ponía gris, y bueno, y nos empezamos a desparramar, digo, Petro, no prende más, no lo hacemos más, y la carne finita, el otro corte, así que lo hacíamos en 10 minutos. No teníamos término medio, lo sacaba crudo, lo sacaba quemado. Pero era muy raro, muy raro, pero hasta que le agarramos la mano. ¿El sabor? ¿Eso? ¿El sabor era sabroso a la carne? Era linda, no digas sabroso. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Está veloz, eh! ¡Está con la cabeza fresca, eh! ¡Está muy rica, muy sabrosa la carne! Porque cuando le agarró la mano, le saca bien jugo, así, y salada, pimienta, y ensalada. Ahora, ¿fue un grupo o familiar el viaje? ¿Cómo un familiar? No, 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 familiar, vos, con tu mujer, tus hijos, todo un grupo. No, no, mi mujer con el más chico se fue a otro lado, y yo me fui al mundial con mi... Ah, sí, de verdad que se separaron así. Se tomó vacaciones, mujer. Pero, ¿alguien más fue de tu grupo? ¿Alguien más fue de tu grupo? No, no, no. ¿Los otros amigos que te encontraste estaban allá? Estaban allá, estaban allá, un grupo, nos hemos reído, nos hemos divertido tanto. Solo sufrieron con la selección, digamos. Solo sufrieron con la selección, y yo me tomé un descanso de salida, no salí en todo el mes. Bueno. No, 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 no se vayan, no se vayan, no se vayan. Créanle, no, no, pará. No, porque dice que a las 5 horas de la tarde ya lo quecía, que ya... No, vos sabés que, aparte fui con mi hijo más grande, no podía estar saliendo. ¿Cuántos años tienes, tu hijo más grande? 13, Lautaro. Y no, se lo juro que descansé, cero, solo alcohol. Estaba el Pato ahí en la auto de la silla. Eso sí salían. ¿Estaba el Pato Fernández también? Claro, el Pato Fernández estaba en el mismo grupo. Bueno, si me decís que el Pato Fernández no salió... Tampoco salió. No. Cerramos Sudáfrica. Cerramos Sudáfrica. No, no, no. Ellos salían a tomar algo en amigo porque no, no, iban a bolsillo, iban a bares. ¿Me entendés? Iban a bares, tomaban... Historia de Sudáfrica. Tomaba algo ahí, pero yo no, no, tranquilo. Mandela. Pepa, fue muy graciosa la charla que tuvimos por teléfono con Mario el día después de la derrota de Argentina. Y hablaste, mirá que teníamos gente en Sudáfrica, teníamos toda la gente de sucesos en la radio. Le cuento a los televidentes que la Pepa era una suerte de corresponsal de lujo de Cadena 3 y en un momento sale el aire con Mario y salió quizás como el hincha en que todos pensamos entrevistar y quizás no hubieses encontrado porque por ahí los hinchas se te iban, los periodistas estaban en otra cosa. Buscamos un hincha, casualmente apareció la Pepa. Hablaste con el corazón ese día. Estabas dolido por la derrota. Estaba dolido, estaba dolido con muchos jugadores, con gente que fue de estrella y pasaron desapercibidos, nada de lo que nosotros esperábamos. Y bueno, Mario me agarró caliente, pero yo no estaba caliente, me hizo enojar. Me hizo enojar porque me metía, viste cómo hace madre, te metes la cuchillada y después te pregunta por Maradona y yo, es como si yo lo defiendo, lo banco. Pero lo que no banco es a otra gente que mientras Tepe se rapaba los dientes tirándose, perdiendo 3-0 para quitar una pelota, los otros caminaban y miraban cómo se tiraban, ¿me entendés? Hay jugadores que para mí ni se bañaron. Pero eso lo digo yo porque lo vi en la cancha y nunca, como le dije, nunca vi un paseo en vivo, ¿me entendés? Nos pegaron un paseo. ¿A Alemania? En el tercer gol me fui, me fui porque... ¿No te quedaste todo el partido? No, 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 estaba muy caliente, me fui, aparte lo vi llorar a mi hijo, un minuto más lloraba yo y todos mis amigos los ojos lloran lágrimas y yo sabía que afuera tenía el presentimiento de que iba a haber problema. Salimos, hechos el paso, había gente brasileña con la bandera de Brasil y riéndose. Y está bien, ¿qué se rían? Ya está, yo se había ido la semana anterior, pero mi hijo lo quería pelar. No, vamos, no, ya está, y toda la gente, vos sabés que algo me llamó la atención y te lo juro, pasamos por gente, los colectiveros que estaban pelando gente, por taxistas que pasaban caminando, manejando en las calles, y gente que se nos cruzaba y yo venía envuelto porque estábamos parando a 20 cuadras de la cancha, envuelto en la bandera, con mi hijo, y mi hijo llorando, y todo pasaba, le decían, lo siento, lo siento, ya está, lástima, y viste medio que, y nadie se reía, excepto esos brasileros, pero nadie se reía, te decían, dale, está bien, Argentina, fuerza, y vos decís, loco, pucha, y nos fuimos con una decepción bárbara. ¿Qué va a ser? Después vamos a seguir hablando de algunas cositas porque le quiero preguntar, ¿se lo viste al mundial? ¿Le diste bola?